Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, te voy a hablar de estas gafas, son estadounidenses, y yo te veo a ti perfectamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, si miro para allá, no veo nada, nada. O sea, si lo miro así, no veo nada, no veo nada. En cambio, si miro aquí, lo veo todo. ¿Que son medicadas? Sí, porque es que puedo ver los poros del limón, los veo, pero veo los poros, ¿sabes? Que de otra manera, si me las quito, veo todo, veo todo, pero no veo los poros. No veo los poros, es la misma gafa que usaba Elvis. Sí, son estadounidenses, me las encontré en el maletero de Elvis. ¿El Cadillac, famoso aquel que hablamos? Sí, en el Cadillac del que hablamos, o sea, abrí el capó, no, no era capó, en el capó había un traje de Elvis que lo tengo en casa, y luego, cuando abrí el, ¿qué se llama? La guantera. La guantera. Y vi unas gafas que ponía X y eran estas. Él quería ver los poros del limón. Ajá. Y por eso las usaba. Has usado. Cuando tú coges un limón y lo enfocas con las gafas, o sea, ves todos los poros, ¿no? O sea... ¿Como una visión rayos X? Sí, es como que ves todos los poros, o sea, que si no las llevas, no ves los poros. ¿Puedes ver si hay un gusano adentro? Eh, espérate. No, solo puedo ver los poros. ¿Todos los poros? Los poros del limón. O sea, tienen muchos poros. ¿Muchos poros? Sí. ¿Algún comentario más sobre las gafas? Bueno, que si me las quito, ya no veo los poros. O sea, ya dejo de ver los poros. Ajá. Y lo veo todo. ¿Lo ves todo? Miro a todas partes y lo veo todo. O sea, son las primeras gafas que te las sacas y ves mejor. Sí, exactamente. Cuando me las saco, lo veo todo, pero cuando me las pongo, veo los poros del limón. Que de otra manera, no vería los poros, lo vería todo. Ajá. Ajá. Si las llevo, solo veo los poros, pero no veo a nadie. ¿Y se ve la ropa interior de las personas? No, no, no ves nada. Solo los poros. Solo los poros. ¿Solo sirve para los limones? ¿Puede sirve para una naranja? No, no. Solo sirve para los limones. ¿Solo para los limones? Son de Estados Unidos. Ajá. Interesante, ¿eh? Son un modelo de Estados Unidos. Los tenía Elvis. Entendido. Son los anteojos que tenía Elvis para ver los poros. Los poros de los limones. Bueno, sin más. Nos despedimos. No, 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 no Gracias.